y aprendan a no confundirse, pero si existe la maldad, existe la maldad en las personas a veces cuando nos duele la espalda, los pies, créanme que era mejor rogería que la envidia y saben para que les sirven las limpias, porque si ya existen las limpias con hierbita y huevito para eliminar ese estrés, ese cansancio que traemos y muchos de los que han venido no se arrepienten y créanme que no los doy su dinero ni los engaño, muchos se enojan porque quieren saber si es bruja la que tiene y realmente lo que tienen es por estrés, cansancio, diabetes, hace rato vino una persona y me dice que creo que tenía brujería, que porque todo le salía mal, que le duelen sus huesos, que se siente y que cree que tenía, tiene diabetes y resulta que no está tomando ningún medicamento pero ella piensa que es brujería, ella piensa que con unas hierbas que le recomendaron con eso va a sanar, todos sabemos que la diabetes ya no se quita, es controlada y es por eso que muchos pensamos que nos hacen brujería, pero en realidad antes de asistir a estos lugares visiten al médico y pues me dio gusto platicar otra vez con ustedes después de muchos años, porque aquí doña Dina ya me había olvidado no, nunca la he olvidado, la prueba está que aquí le traigo siempre a alguien crean mucho en Dios, tengan fe y la santa muerte no es el diablo, no es un ser malo, solo es un ángel que nos ayuda a cruzar la raya, es muy noble, ella ni conoce la envidia ni nada y los que creen en ella, crean de corazón, no se aprovechen porque creen en ella y ya están espantando a las personas, porque a mi niña blanca no le gusta el abuso los que han leído los 10 mandamientos de la niña blanca no le gusta que con ella lucren no le gusta que digan, pero te vas a acordar porque yo creo en la santa muerte y te den, eso no es cierto la santa muerte es un ángel, bienvenido a mi corazón, a mi me sigue desde que yo tenía 5 años y pues Dios los bendiga a todos Sarita, y cuáles son los 10 mandamientos de la santa muerte puedes compartirlos los 10 mandamientos son, no me acuerdo muy bien, pero son de que no debes lucrar con la fe de la santa muerte no debes, esos son los 10 mandamientos que existen en la biblia pero aquí le dejo, es que dice, no debemos aprovecharnos de nuestra sabiduría como creyentes o débatos de la santa muerte para engañar a las personas no debemos lucrar, debemos de ser honestos porque ustedes, los que crean en la santa muerte ustedes quieren hacer algo malo por medio de ella eso sí, jamás, jamás se les va a realizar ¿por qué? porque ella no es mala y si ustedes están pidiendo algo malo a la santita que elimina a mi vecino que me odia que quiero que no dejes se pasan merengalitos ella jamás les va a ayudar por eso mucha gente dice ni creas en la santa muerte yo le pedí un favor y todo me salió al revés nada me salió bien no, obviamente no le va a salir bien porque están pidiendo cosas malas hasta para el enemigo hay que pedir con amor si ustedes piden señora blanca, santísima muerte yo te pido que me ayudes a eliminar ese odio que tiene mi enemigo sobre de mí sácame de su corazón, de su pensamiento dale felicidad a él y dámela a mí ustedes piden con amor para que en el mío lo dejen en paz ella los va a escuchar y créanme que va a funcionar ustedes pidan y recenle por tres meses en tres meses verán resultados pero no pidan con maldad y hay que ofrecerle algo claro que es un agradecimiento, una ofrenda pero nunca pidan con maldad porque ella nunca los va a escuchar ok Sarita jamás todo pidan con amor y verán que se les va a solucionar en tres meses verán resultados ok pero ella jamás les va a escuchar para hacerle daño a la gente que bueno que dices eso Sarita ok Sarita fue un placer estar contigo Dios bendiga feliz pues los que me escuchen muchas gracias los que caen en la Santísima Muerte que sea para bien ok Sarita Dios cambie fuera